Es por el momento, guarda el silencio Porque no soy ese que te llenara de cuentos Tu eres la victoria, guarda el secreto Aclara tu agenda porque solo fue el comienzo Es por el momento, guarda el silencio Porque no soy ese que te llenara de cuentos Tu eres la victoria, guarda el secreto Aclara tu agenda porque solo fue el comienzo Y cambia las fichas Y vamos pa' mi tienda favorita Me tiemblas como la tierra que pisas Quizás eres una diosa que aterriza Lista pa' ser y me dices que me cambia la suerte Muerte, girando botellas pa' tenerte Mátame a besos hasta ya no estar consciente Soy el que te cubre, al que la clica le miente Dale mueve el abdomen como una serpiente Dale, suave, igual que pasarela Son los movimientos que piensan que tu modelas Dale, suave, igual que pasarela Son los movimientos que piensan que tu modelas Estando aquí, amor de primavera Yo quiero convivir con la gente del pueblo Y tu a mi me haces cantar Sabiendo que las notas yo te voy a pegar Mentalízate para seducirme más Mentalízate para seducirme más Y más amor de primavera Yo quiero convivir con la gente del pueblo Y tu a mi me haces cantar Sabiendo que las notas yo te voy a pegar Mentalízate para seducirme más Y más amor de primavera Me gusta como piensas, como tu me tentas El acento que es super bacano es su prenda Llegan pretendentes y te hacen ofrendas Pero no respondes porque no te interesan Dale mami, vente conmigo que no te cuesta Quiero que te arregles como si fuera una apuesta Tu saldrás ganado y yo pierdo la cabeza Porque estoy planeando en llevarte a la iglesia Sal de hermoso riendo hacia la luna y las estrellas Nos desaparecemos sin dejar nada de huella Estando aquí, amor de primavera Yo quiero convivir con la gente del pueblo Y tu a mi me haces cantar Sabiendo que las notas yo te voy a pegar Mentalízate para seducirme más Y más amor de primavera Y más amor de primavera Yo quiero convivir con la gente del pueblo Y tu a mi me haces cantar Sabiendo que las notas yo te voy a pegar Mentalízate para seducirme Mentalízate para seducirme Mentalízate para seducirme más Mentalízate para seducirme más Y más amor de primavera Y más amor de primavera Sabiendo que las notas yo te voy a pegar Novat livre gracias por ver más Gracias.